Recuerdo la tarde que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Para salvar la idea ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que será Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Recuerdo los momentos de felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvía loco El tiempo se volvía loco Jamás no será él Se apagó la luz Nunca imaginé Nunca imaginé Con el mismo corazón ¡Suscríbete al canal!